Primero de enero en mi país Hay dos tipos de personas comenzando el año Cuando te enseñan a manejar Vamos a agarrar un poquito de polvo ¡Hija! ¡Ay, ay, ay! Cuando está nevando ¡Ay! ¡Jesucrista! ¡Cierra el refri! Cuando asustas a tu papá ¿Murió Luis Miguel? ¡No! ¡Juro! Cuando te equivocas Cuando trae dinero la piñata Cuando te levantas enojado Cuando no llega la señora que te ayuda Yo, ¿por qué no habrá venido la señora que me ayuda? La señora que me ayuda Es que todavía estaba cheleando toda la noche y ando toda crudita Y ya, mañana la veo, primero Dios, ¿no? Las barberías en mi país Las barberías en mi país El mariachi llevado Tu boca, dos ojos Y tu pelo, cabrón Cuando se llevan a tu compa Cuando se le aplicas a tu mamá No manches Mijares muere a la edad de 64 años en un accidente de carro ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué mentir! ¡No! Cuando no pagas la luz Muy bonito y todo Pero no han pagado la luz Creo que valió queso Cuando te encuentras a tus compas Me acerco a saludar a mis compas en buen plan Ellos Súbete Vamos a tragar Cuando te la aplican Axel, come más, güey ¿Qué? Come más Claro Más despacio, güey Cuando estás viendo el teletón Uno no quiere ser c***ero Pero el teletón no te ayuda No, no sea indiferente Ellos dicen Que sí se puede Ay, Blady Cuando te fintean Ese día algo cambió dentro del otzo Algo se quebró Cuando vas al plebes Hey Vicky, ¿dónde vamos a ir a desayunar? A plebes Cuando haces llorar la guitarra Las guitarras no lloran La guitarra El escuadrón de la muerte Cuando estás en la posada Niñito Jesús Que la hostia sea para mí Te quiero, para mí serás Quiero ser un buen niño Para mí, Jesús Quiero morir con él En el árbol de la cruz En las cumbres Cuando tienes que pagar la renta Cuando te tomas la primer chela Yo todos los días Cómo me encanta el p*** de alcohol Cuando eres fan de Don Francisco Híjoles El Don Francisco ha encontrado muerto a sus 81 años ¡No! Ojalá Este güey ¡No! Ojalá Cuando cantas un corridón Buenas noches a todos Les vengo a cantar un corrido tumbado Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Buenas noches, gracias Todo a punto en la libreta Ahí traigo la lista negra Trucos para ir al cine Ya, ciérrate esa madre ¿Qué? ¿Qué? Sí, que a m*** de cómo va a ver A ver Espérate Es que te la pusiste mal ¿Neta güey? ¿No se darán cuenta? Ahí está güey No se va en duda de cuenta Artistas que se parecen Artistas que se parecen a un p*** Que son casi gemelos Número uno El Buki Y Marco Antonio Solís ¿Qué pedos son idénticos? Cuando paras a la policía Mi amiga paró a un policía municipal Porque no trae luz la patrulla Lo voy a regañar Porque no trae una luz su carro Puede causar un accidente esa vía Hay un muchacho aquí Cuando grabas a tu prima Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¡Qué amabona! Las telenovelas en mi país Cuando no te gusta salirte del papel Te digo Nadie pudo hacer nada Para evitarlo La marita solita ¿Dónde está? Ella por suerte se cerró ¿Dónde está marichón? ¿Dónde está? Cuando juegas con tus primas Hay que jugar a la querida Y ustedes le estaban pidiendo Un servicio Salta cobras Hermosa Pues viéndote Unos Un buen billete Cuánto Es un buen trabajo Cuánto hermosa Unos cinco mil Está bien A la vera ¿Tienes oro o qué? Los tacos en mi país Cuando le amaneces Al rato me vas a invitar Unas trobes Lo que quieras ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? Bueno Pues me vas a invitar Un matrón Un, dos Se me echaron las ganas De regolgar wey No, pues sí wey Ya te echaste unos palos Uno Pichado Razado Uno ¡Ey! ¿Qué rollo razona? Queremos desearles Un feliz año nuevo ¡Feliz año raza! Recuerden que vamos a estar subiendo Un buen de videazo Razita Para que los esperen Les deseamos lo mejor raza Que tengan un excelente Este año Que se cumplan todas sus metas Sus proyectos Sus deseos Así es razita Ánimo Con toda la actitud No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Como dice Vistebas ¡Córtense bien y bye! Los ADN Los ADN